Música Hola, estamos aquí en la sala de ajedrez con Diego Calderón de la selección de ajedrez y él nos va a comentar un poco sobre cómo va la selección y de qué trata esta parte Buenos días, nosotros somos parte de la selección de ajedrez la conformamos 10 jugadores hombres y 10 jugadores mujeres el lugar donde entrenamos es esta sala de ajedrez como podrán ver aquí contamos con tableros, relojes practicamos todos los días y por lo general los viernes realizamos torneos de modalidad blitz es decir, que se juegan con un control de tiempo de 5 minutos para cada jugador aparte de esto, también realizamos torneos como en el Metropolitécnico también se cuenta la disciplina de ajedrez la cual la tenemos planeado para hacer la semana siguiente después de los exámenes el 4 de julio donde se premian los ganadores con medallas y trofeos dos semanas después se hace el torneo interno que es para seleccionar a los jugadores de la selección de ajedrez en ese torneo en cambio el primer lugar si es premiado con dinero en efectivo y los primeros puestos por lo general son considerados para becas deportivas y me puedes contar sobre si ustedes como selección han ganado una vez así algo grande claro, hace ya casi 6 meses más o menos el semestre pasado se llevó a cabo los primeros juegos interuniversitarios en Gambato al cual fueron 5 representantes de nuestra selección a jugar y ganaron medallas de oro en nuestra disciplina por la SPOL ya y tu, osea, que tanta importancia crees que debería tener este Deportes ahí porque no lo practican muchos así osea, el ajedrez es a mi parecer de vital importancia en la formación de cada ser humano dado que es considerado como deporte, ciencia y arte Deporte más que nada muchas personas creen que por ejemplo el ajedrez no involucra nada físico pero las competencias del ritmo completo o el ritmo que es estándar que involucra que el jugador esté jugando más de una hora sentada involucra también que el jugador tenga que estar en un buen estado físico la preparación física de los jugadores de ajedrez es muy importante también por su salud aparte de esto el ajedrez también crea una mejor visión para las personas una visión creativa sobre las cosas ayuda a poder razonar de una manera más eficiente no simplemente es un juego que consiste en mover fichas sino hay que saber como considerar las estrategias aprovechar sacrificios, muchas cosas que involucran un pensamiento complejo ahora lo tenemos, pues claro, ahora lo tenemos. Para el mundo, vamos a la comunidad y la comunidad Y ya está mi себе. Y ya está. Sí, ya está mi amor. Y ya está. Gracias que nos han dejado, ¡Gracias!